Hola, hola, mi nombre es Laura Suárez Y yo soy Alejandro D'Arte, soy el novio Laura Y bienvenidos a Un Novio Bueno, el día de hoy vamos a hacer el tag del novio Y vamos a responder a algunas preguntas que me dejaron en mi Instagram Por si aún no me siguen, se las voy a dejar por aquí abajo Bueno, para empezar, porque esta pregunta no la hicieron O sea, no la vamos a responder Sí, la vamos a responder Como para que sepan un poco, nosotros llevábamos un año y... Once meses Once meses siendo novios Nos hicieron varias preguntas que son muy parecidas Entonces lo que hice fue tratarlas como agruparlas, las más parecidas Y para que salieran... ¿Para que salieran sola? No, para que salieran todas en el video ¿List? ¿Cuál ha sido la pelea más grande? ¿La pelea más dura que han tenido y cómo la superaron? ¿Cuál ha sido el motivo más bobo para el cual pelearon? ¿La pelea más grande que hemos tenido hasta el momento fue una vez que estábamos en Transmilenio, en la estación de la Jiménez Y yo tenía una falda cortica Muy cortica Y había un man, un muchacho Que me estaba mirando muchísimo Pero entonces lo que yo noté, yo no sé si tú notaste eso Es que él venía como atrás de nosotros caminando, nosotros íbamos cogidos de la mano Y él venía como atrás y yo vi que él pasó como así al lado como mirándome Y siguió derecho Y luego como que se devolvió Y luego volvió a pasar Y luego otra vez se devolvió ¿Tú notaste eso? Pues yo vi que pasó y volvió a pasar Y la hija de que no era la maldita Y luego ahí Alejandro, pues, como Será obvio que, claro, ahí, defenderla de él Y esa fue nuestra pelea más grande, pero eso fue hace muchísimo tiempo Nosotros teníamos como 3, 4 meses de novio Ah, bueno, peleamos porque la estaba defendiendo, ¿no? Ella también se fue sobrado porque hice un show en la estación y vamos a pelear con el man Y ella me dejó sola, ¿no? No se fue No, eso no pasa No, qué mentiroso Qué dramático Me dejó peleando sola No, qué dramático Y ya esa fue nuestra pelea más grande Y como lo resolvimos, pues, lo hablamos Yo le dije que no me gustaba eso O sea, por más que pase algo Sí que estamos en un país en donde pasa mucho este tipo de cosas Pero no es la manera de resolverla No, el caso es que ya lo hablamos Y llegamos al acuerdo de que, pues, eso no debía pasar Y ya, fin ¿Nuestra pelea más boba? Hoy Por ejemplo, hoy peleamos Es que la verdad, nosotros peleamos Pues, se puede decir que bastante Pero son unas bobas que se resolvieron Pero son bobadas Así Hablando Y ya Sí Y ya Entonces Hemos peleado por muchas cosas bobas Que a la hora de la verdad No tienen como mucha relevancia Laurita ¿Cuál fue la reacción de tu novio al saber tu estado de salud? Saludos, hermana ¿Cuál fue la reacción de tu novio al enterarse que tenía cáncer? Para ella ¿Qué reacción tomó tu novio cuando se enteró del cáncer? ¿Cómo fue Alejandro desde que se enteró que tenía cáncer? ¿Cómo tomó esa noticia? Bueno Alejandro Alejandro Fue el peor De verdad Alejandro me terminó No, mentira La verdad Es que no hubo un momento En donde yo le contara a él que tuviera cáncer O sea Yo les conté en el video De así me enteré que tenía cáncer Que estará por acá A mí inicialmente me hicieron una endoscopia ¿No? Y a mí el doctor ya me había dicho que podía hacer cáncer Alejandro ya sabía que yo venía enferma Porque era él el que me decía como amor Ve al médico Eso no es normal Y yo le decía Ay no Esa es una gastritis Yo estoy bien Porque pues yo venía mucho tiempo enferma Incluso Para mi cumpleaños del año pasado En la casa de Alejandro Me hicieron como una cena Y yo me acuerdo que estaba súper enferma Que tu mamá Me tuvo que ir a hacer como agüitas Porque el estómago me dolía muchísimo Y me sobaba la panza Y ya Y pues él siempre me dijo como amor Ve al médico Pero pues Realmente como que nunca le di importancia Porque nunca Yo creo que nadie pensó que fuera a hacer algo tan grave Y pues él sabía que estaba enferma Y él sabía que yo fui a la endoscopia con mi papá Y cuando el doctor me dijo eso Yo inmediatamente le dije Y a él como amor Puede ser cáncer Y él me dijo como No, no te preocupes Eso no va a ser cáncer Y pues a la final Pues sí fue Y como fue Es que a mí me llegaron los resultados por correo A mí me llegaron los resultados De la endoscopia por correo Y decía Adenocarcinoma Gástrico De tipo bla 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 Y yo no tuve una cita O sea A mí el doctor no fue el que me dijo Como esto es cáncer No Yo busqué por internet La palabra decía cáncer 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 Y yo le dije a Alejandro Yo estaba con mi mamá Obviamente Alejandro No estaba en ese momento En mi casa Y yo le dije Y yo le dije a Alejandro Le escribí Yo le dije Amor es cáncer Y él me dijo No, como así que es cáncer Y ya Pero Él me dijo Como no Esperemos a que te vea el médico Que lo confirme Yo le dije Que no hay que confirmar nada Porque es que ya busquen internet No, pero es que internet No, no No, no es Sí, obviamente Yo trataba como de calmarla Y así Para que no Pues no No Pues no No Como la esperanza Como mantener la esperanza Como de que no No se metiera eso en la cabeza De que ya tenía cáncer Y así Porque obviamente Iba a ser más duro para ella Era mejor que se lo dijera Personalmente Un doctor Y le explicara todo el tema Todo lo que pues Ya venía Lo que había que hacer Y demás Pero pues hasta el momento En que el sentero Que tenía cáncer Siempre estuvo ahí Como muy pendiente Apoyándome Nunca Nunca me dijo Como Tengo Necesito un tiempo Para pensar las cosas No, nunca 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 Fue así Por el contrario Estuvo como más pendiente de mí Y ¿Tú cómo tomaste la noticia? Pues obviamente Es difícil Es bastante complicado Que De un momento a otro Y estando pues todo también Y pues Resulta las con cáncer ¿No? Pero Pero pues no sé Yo siempre he sido como Muy positivo En estas cosas Y es como Más bien De De luchar De esforzarse Por salir adelante Y que Tratar de que todo Sea como Más llevadero Y que la enfermedad No termine Con su mejor Sino Tratar de salir de eso Y pues eso Siempre es lo que le decía Yo Todo el tiempo A pesar de que estaba re mal Yo sería diciendo Que no Que Todo iba a estar bien Y que todo Nada más Y Siguiente pregunta Bueno Creo que tengo muchísimas Expectativas Y Como veo mi vida De ahora en adelante No sé Siendo de pronto Valorando como más Las cosas Esto me hizo cambiar En muchos aspectos Porque claramente Uno aprende a apreciar Más a las personas Que tiene La vida en sí Absolutamente Todo uno lo valora Porque Estar al punto De morir No es fácil Y nada Me veo trabajando Estudiando más Ayudando a muchísima gente Estando más cerca A mi familia A este Ombarazote Y ya viajando Fuera del país Por ahí Tengo un proyecto en mente Que pues Por el momento No les pide nada Pero Pero espero que Que sí Lo pueda complicar Siguiente pregunta ¿Pentaste en terminar La relación Cuando te enteraste Del cáncer? ¿O querías esconderle esto? Nunca le quise esconder Nada Y nunca le escondí Nada Respecto a la enfermedad Respecto a los tratamientos Nada Porque Él fue ahí Como mi compañero Para guerrearla Además de mi mamá Claro está Pero sí pensé En terminarle Cuando estaba en Dispunioterapias Porque Eso fue muy difícil Yo tuve muchas crisis Muchas crisis Muchas crisis En las Quimioterapias Y siento que Alejandro tampoco Sabía cómo Llevarlas Porque obviamente No es algo fácil Y nadie viene preparado Para afrontar Una situación así Entonces Ahí sí pensé En terminarle Pero algo Como más mío Pero eso fue Solo en las dos Primeras quimioterapias Porque yo pensé Que me iba a morir Sí, pero Fue bastante fuerte Fue bastante fuerte Como me dio Todos los síntomas Yo de verdad Pensé que no Que no la iba a dar O sea Que mi cuerpo Ya no iba A sobrevivir Y por eso Yo te alcancé a decir ¿No? Que ya que termináramos Y tú me decías Que no Sí, obviamente Yo sabía que ya no Quimioterapia No, pero sí Obviamente Yo sabía que Era más como Defectos de la quimioterapia Como su malestar Por el tema De estar tanto tiempo En el hospital Recibiendo quimioterapia Y luego nuevamente En la casa Recibiendo más quimioterapia Y entonces Eso fue bastante fuerte Para ellos Y pues Si obviamente No hubiera tenido Nada de eso Y me hubiera despezo Pues Es la despezo Bueno, siguiente pregunta ¿Qué aprendieron En el proceso De acompañarse En la salud De la enfermedad? Bueno Yo aprendí Que si uno está Con una persona O uno De estar con una persona Es para estar Como en las buenas Y en las malas O sino pues Para que estás Con esa persona Esta situación Obviamente Fue algo muy heavy Para los dos Pero creo que Nos hizo apreciarnos Un poco más Acercarnos más Y ¿Alguna vez se sintieron Como una carga Para el otro? ¿O se sintieron cargados? ¿Cómo la manejaron? Pues Yo la verdad Nunca lo vi así De esa manera Nunca me sentí así No Jamás ¿Nunca sentiste Que fue una carga Para ti? No La verdad no No Pues obviamente Fue difícil Y todo Pero no No sentí que Que No, no No, la verdad no No Yo algunas Dije que yo sentía Que era una carga Para ti Pues Digamos No para mí Pero de pronto Si para Pues para Los papás Y así Para que pues Literalmente Yo casi no podía Hacer nada Y así Sí, sabes que sí Había momentos En donde En la casa Yo quería hacer algo Tender mi cama No podía tender mi cama Y era mi mamá La que tenía que hacer Absolutamente todo Incluso Las quimioterapias Tenían efectos secundarios En donde las manos Se me Encalambraban Y no podía tocar nada Frigo Ni siquiera el agua Tenía que bañarme Con agua caliente Las manos Y Alejandro y mi mamá Varias veces Se hubieron que peinarme El cabello Y yo ahí me sentía mal Porque pues Era mi cabello Era algo que yo estaba Acostumbrada a hacer Yo misma Obviamente Y pues pasar a decirle A Alejandro Como amor Ven peiname el cabello Pues no No fue como algo Pero pues ahora Viéndolo Es como algo lindo Algo que vivimos Ahora en el momento Es difícil Pero pues Eso fue también chévere Tener a alguien Con quien Quien lo ayude También a uno También después No se siente A uno tan solo Porque pues puede que uno Tenga no sé Los papás Así que lo apoyen a uno Pero pues Es diferente el amor Es diferente el amor Que uno recibe De los papás Al que uno recibe De una pareja Porque los papás A uno lo aman De por sí Pero El amor de alguien más Es porque esa persona Decide hacerlo Siento que Siempre he pensado Que el amor Es una decisión No un sentimiento Ni una emoción Es una decisión Tú decides Si seguir amando O no Mira Siguiente pregunta Para él ¿Qué sentiste Cuando veías Tan débil Al lado Por el cáncer? Pues la verdad Es que Es difícil Siempre es muy duro Ver a alguien ahí En una cama Sufriendo Quejándose De dolor Y todo eso Y pues No estar ahí al lado Y no poder Pues de alguna manera Ayudarla Pues de otra manera A estar ahí Pues acompañándola Y así No solamente Uno quiere como Llegar el poder de sanarlo Y pues no es así Entonces es difícil Es bastante difícil Ese tema ¿Pensó en dejarte? Bueno yo la verdad No pensé en dejarla Porque pues Pues en ese momento Y a la actualidad He estado pues muy enamorado Y ella y así Entonces pues Pues solamente No se me hizo Algo por lo cual Fuéramos Fuéramos a terminar Siguiente pregunta ¿Cómo tomó esta noticia? ¿Cómo se siente ahora? ¿Cómo tomé la noticia? Pues No sé Obviamente al principio El principio fue Pues lo repito difícil Pero Pues obviamente Se sabe que es muy malo Pero hay que tomarlo De la mejor manera Y tratar de De pasar De pasar la página Y no quedarse ahí Porque si no Pues bailar Lo consumía Bueno la enfermedad ¿Y cómo te sientes ahora? Frente a mi estado actual Y obviamente pues ya La actualidad Me siento muchísimo mejor Ya mucho más contento Teniendo en cuenta Que ya hemos pasado Por la peor parte Del cáncer No es que hayamos superado Y todo el tema del cáncer Pero Creo que ya se pasó Por lo peor Y lo que venga ya es Pues igual Recibirlo de la mejor manera Y superarlo Que es lo que Sabemos hacer Siguiente pregunta ¿Quién es más pedorro? ¿Quién es más pedorro? La verdad No Pero yo hoy me voy a defender Si yo también le iba a excusar un poco Porque pues Por el tema de las quimioterapias No De la cirugía ¿De la qué? Ah bueno Si Fue por la cirugía Fue por la quimioterapia Por el tema de la cirugía Digamos como Ya no tiene estómago La comida El proceso Es diferente El proceso de la comida Ya lo haces el intestino Entonces La comida se descompone Por diferente manera Y hace que ella tenga Pues Más pedido Pues que tenga Bueno El caso es que Por el tema de De la digestión Y eso Ya si hay que tuviera más La tolerancia Si Pero antes Antes no era así Antes era diferente Antes no No Pero ya Después de que ya El cuerpo se ha venido Asimilando Ya dejado Al principio Me pasaba muchísimo Y yo Ay amor Me voy a tirar un pedo Y él Está bien Tíratelo Y yo Pero es que huele un pedo Ya es como ahora Como que bueno Sí Siguiendo pregunta ¿Cuántas veces han terminado? Ninguna Nunca hemos terminado Ni hemos estado Bueno sí Yo lo de mi papá La verdad es que Pues con lo del papá Yo no lo vi Como vamos a terminar No pero espera Los contextualizo Como tal Lo que pasa es que Cuando Alejandro y yo Tuvimos nuestra relación O sea Cuando empezamos a salir Bueno cuando recién Estábamos de novios Tuvimos un pequeño Problema con mi papá Pero ahora ya Bien O sea mi papá y Alejandro Se llevan bien Y sé que mi papá De alguna u otra manera Aprecia a Alejandro Pues porque ha estado Ahí firme En frente a todo Lo que hemos tenido que vivir Y yo sé que de alguna u otra manera Pues Alejandro aprecia a mi papá Por el hecho de ser mi papá Entonces ahora bien Pero el problema No el problema no El problema fue La cosa La situación El problema fue Es que hubo un problema Con mi papá Pero pues si quieren Que les contemos esta historia En otro video Porque pues para qué Se las vamos a contar acá Pero entonces hubo un problema Con mi papá Y yo le terminé a Alejandro Por mi papá El papá Ella no me quería El papá Si en resumen Mi papá no quería a Alejandro Entonces yo le terminé a Alejandro Pero No escondió eso No Yo si le terminé Yo le terminé Yo le dije que no quería Pero Alejandro me llamó Y me dijo que no Que no O sea Eso no duró nada Realmente no fue No fue que termináramos Por algo de nosotros Sino por algo externo Y nos quedamos durando No sé Días, semanas Ahí No Eso fue cuestión Como de una hora Y ya yo le dije Como que estaba bien Y bueno Y seguimos A escondidas de mi papá Pero eso es otra historia Muy aparte Siguiente pregunta Algo que no les guste Uno del otro A mí no me gusta De la hora Es que cuando Pues peleábamos O algo así Ella no quiere hablar O arreglar las cosas En el momento Sino Quiere darle como un tiempo Para que ya se calme Y se le pase la vaina Y ahí se va bien Y pues no Yo prefiero hablarlo De una vez Y dejar las cosas Claras de siempre Y ya Pero eso me cae bien A mí no me gusta Alejandro ¿Qué? Ah Soy tal Ah Que se la pasa mucho En el celular Es mi medio de trabajo No Es que yo entiendo Que obviamente Para los que no saben Alejandro es tatuador Estamos en el estudio Pero entonces No Lo que pasa es que yo entiendo Que a veces Tengo que estar en el celular Respondiendo cotizaciones Y eso Y es normal Que una pareja Todo el tiempo No esté así Cuando se ve A veces obviamente Yo estoy en mi celular En el celular de él Pero a veces Es mucho tiempo Mucho tiempo Mucho tiempo Y eso me fastida Y me estresa Y no me gusta Y yo le digo Amor No estás en mi celular Y se pone bravísimo Y ya Fin Eso es todo No te ha dado pena Que te cambié del pañal Alguna vez Lo mencionaste ahí La verdad No me daba pena Porque no estaba en mis cinco sentidos Entonces no No era algo Como que pudiera reaccionar Como Ay me da pena No me cambié del pañal No porque no No Tocaba hacerlo Es que tocaba hacerlo No hay que pensarlo mucho Tocaba hacerlo No te dio como asco O algo así Yo era el responsable De cuidarla Y de estar ahí Mediente de ella Y pues una de las labores O funciones De la persona Que cuida a alguien En ese estado Es hacer algo así Y entonces pues Tocaba hacerlo Junto con mi mamá Cuando el asco Todo lo que pasara Por encima de la cabeza De uno no pasara Hay que hacerlo El caso es que Alejandro y mi mamá Se turnaban Y eran los dos Que estaban pendientes de mí Como todo el tiempo En el hospital Tenían turnos Como de 24 horas Así no estoy mal 24 horas Alejandro Estaba conmigo en el hospital Se iba Y luego venía mi mamá A lo mismo A cuidarme A estar conmigo Cambiarme de pañal Bañarme ¿Tú me bañaste? ¿No me alcanzaste? Alejandro creo que también Me bañó ¿Qué es lo que vas a hacer? Siguiente pregunta ¿En algún momento De la enfermedad ¿Peléaron así fuerte? Durante la enfermedad Si peleamos fuerte Fue cuando Cuando pensé en terminarme Cuando pensé en terminarme Porque de verdad Estaba mal Estaba como Empecinada No sé si se decía empecinada Bueno Quería de verdad hacerlo No Empecinada No sé ¿Qué es eso? El caso es que Si quería hacerlo Si quería que termináramos Pero pues Él no Y que no Y que no Había veces que yo le pedía Que se fuera Porque estaba mal Pero él nunca se fue Siempre estuvo ahí al lado Así estuviera durmiendo Todo el día Porque de verdad Dormía todo el día Solo me levantaba A tener náuseas Las náuseas me despertaban Pero de una vez Seguía durmiendo Y así estuviera así Él estaba ahí al lado ¿No te daba pena Se imaginan dónde Y así? Y no es porque me toque No es como por decir Como lo hizo Entonces yo también Lo tengo que hacer No Si no es porque de verdad Me nace hacerlo Sí, eso es Porque le nace a uno hacerlo Y no porque le toque Eso no es así Listo Siguiente pregunta ¿Qué pensaste que iba a decir Él cuando se enterara? De pronto la reacción Que yo pensé que iba a tener Alejandro Fue la reacción que tuvo La verdad nunca Nunca me esperé Que me fuera a terminar O algo así Porque antes de que me diera cáncer Nuestra relación ya estaba sólida Entonces no fue algo así Como que pensé que me iba a terminar De pronto sí lo hubiera pensado Si hubiéramos llevado menos tiempo Pero pues no fue el caso Entonces no va a aplicar Siguiente ¿Se van a ir a venir juntos? Sí Sí, eso es el día Obviamente están los planes Para pensarse a un futuro Pero pues Por ahora No Pero sí Es la idea Primero queremos Como cada uno Como cumplir sus metas Yo terminar de estudiar O sea Me refiero a terminar de estudiar Es porque actualmente Estoy estudiando una especialización Y tal vez Hacer una maestría Establecerme económicamente Primero Alejandro de igual manera Cumplir También tiene sus proyectos Entonces Primero como cada uno Cumplir sus cosas Para empezar A mirar ya Como irnos a vivir juntos Pero es algo que sí Queremos Y que está en nuestros planes Como un paréntesis ¿Quieren tener hijos? Sí También queremos tener hijos O sea Entre nuestros planes Igual obviamente todavía no A futuro Y sí Hay que tenerlos Pero todavía no Cuando estemos Económicamente estables Cuando ya vivamos juntos Todo ¿Tú puedes quedar embarazada así? La verdad no sé La verdad yo no sé Si pueda quedar embarazada Algo que siempre he querido Durante toda mi vida O algo que tengo claro Es que quiero ser mamá Lo primero que le pregunté Al oncólogo Bueno Lo segundo que le pregunté Al oncólogo Porque lo primero que le pregunté Era que si me iba a caer el cabello Fue que si Iba a quedar infértil Por las quimioterapias Porque yo leí Que si Que había mujeres Hombres Que al recibir quimioterapias Quedaban infértiles El médico que no se sabía Que había una probabilidad De que sí Había otra probabilidad De que no El doctor me dijo Que congelaron unos óvulos Pero la verdad No hice el proceso Porque el cáncer Podía avanzar más Entonces Dije como A la de Real literal Porque si Y si Dios quiere Que quede embarazada Pues lo quedaré Porque había una probabilidad De que sí O una probabilidad De que no Entonces Hasta el momento No sé si es infértil Llegará el momento Donde ya queramos tener hijos Que lo vamos a saber Hasta entonces Les contaré Sí, sí, sí ¿Qué es lo más difícil Que han pasado como pareja? El cáncer Eso es lo más Que ha pasado en nosotros El cáncer No pasa así nada más No, porque Es lo más difícil Así es ¿Cuánto tiempo Tuvo que pasar Para saber Que estaban enamorados? Es que Cómo responder a algo así Es difícil Es difícil Puede que pase En cuestión de días En cuestión de meses Es difícil No es que uno Sepa con esa actitud En qué momento Si me enamoró Si no ya En un momento A otro No, yo creo que yo sí sé Cuando me enamoré ¿Sí? ¿Cuándo? ¿No sabes? ¿De verdad? ¿No sabes? ¿No sabes? ¿No sabes? Pues Yo así Es que hubo un momento Cuando los estábamos conociendo Que hubo como una conexión Una chispa Ancestral ¿Qué ancestral? Es algo que no se puede explicar Es difícil Es difícil explicar Lo que yo sentí en este momento Y Alejandro también lo sintió Porque me lo ha dicho Pero no hemos podido decirlo Con palabras Simplemente lo sentimos Y ya Es que esto es una super película Pero de verdad Si esto fuera una película Yo creo que lo colocarían Como un efecto de chispa No, de verdad Si en ese momento Se sintió lindo Cuando nos miramos Ese es el detalle No se puede No se puede decir Que en ese momento Nos enamoramos Pero hubo una conexión No lo sabemos Pero si hubo algo Muy chévere en ese momento Que de ahí en adelante La relación Incluyera bastante ¿Consideran que en cierta forma Haber atravesado juntos La etapa del cáncer de Lau Los unió Mucho más de lo que eran Antes Y creó un vínculo Más fuerte entre ustedes? Si, total Claro Porque Esto hizo Que uno al otro Se conociera Muchísimo más rápido De lo que hubiera sido De otra manera Yo creo que simplemente Hubiera sido Como Seguir con la relación Y ya Pero solamente El tema de la enfermedad Así que Sí No, eso crea Un vínculo Mucho más fuerte Entre los dos Obvio Porque Son cosas que No, todas las parejas Tienen que pasar Muchas personas No llegan a vivir Lo que Nosotros ya vivimos Y viven Tan poco tiempo Y Y obviamente Eso hace que Uno al otro Pues nos afarremos Más a lo que queremos Bueno, esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado muchísimo el video De ser así Espero que dejen su lindo like por allá abajo Si eres nuevo en el canal Espero que te suscribas en el botoncito que aparece por allí abajo Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que cada vez Para que cada vez que yo subo un video vayan así Corriendo y todo a ver ¿Quieren más videos en donde aparezca este macho? Me lo dejan saber Vamos a ver Ya Es todo Bye Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.